Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar la autorotación en el Eliminarzo N61. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla y aquí más abajo buscamos la opción Autorotate. Y aquí podemos activar esta opción Autorotación y desactivarla en un clic y lo podemos hacer también sin necesidad de acceder a Ajustes desde el centro de control desde aquí. Buscamos aquí el icono de gira automático que está aquí. Entonces pulsamos el icono para activar la opción y pulsamos aquí otra vez para desactivarla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te entre comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.